Ojalá que vuelva a espinete a la dos, a la dos Y que estás de colores, ocupe los platos, los platos Algo huele a podrido, chorizo en manos mayores Son el mejor anuncio para usar tondones Pateando al dicturario, parcando a bíceps Marquín con mierda, es mierda lo que dices Esto ya está, la punta del cipote De ser consumidor, de mierda fresca en bote De gran el morir, de quise romper oje de Exagerado, que puta vida tete Ojalá que vuelva a espinete a la dos, a la dos Y que estás de colores, ocupe los platos, los platos La muchachada se acabó doyendo loca Para el cambiado, a coco por la coca Para la gallina, caporata por los pollos El desarrollo que le llevan a un arroyo En mi blast, viven ahora en un cajero Por el defador, venden triki y su trasero El barrio se salvo, se lo ha quedado un banquero Van a desalojar los cinco mil maderos Ojalá que vuelva a espinete a la dos A la dos Y que estás de colores, ocupe los platos Son platos Que vuelva con sus botas, su cresta con sus pinchos Cagándose en la puta, más como que el evaristo Ojalá que vuelva a espinete a la dos A la dos Y que estás de colores, ocupe los platos Los platos Ojalá que vuelva a espinete a la dos A la dos Ojalá que vuelva a espinete a la dos A la dos